Y aunque estaba casado con María Martina, tenía que pagar estas deudas, se ve que él no quería recurrir a Ché, que tenía tanta fortuna, de nuevo empezó con la tarea de buscar trabajo. Y consigue nuevamente en Uruguay, nuevamente para dirigir las patrullas que odiaban el río de la Plata. Se mudan a Montevideo, ya tienen cuatro hijos, más el hijo de la primera esposa, y tiene trabajo, pero de nuevo no cobra los sueldos. Vuelve a quedarse sin trabajo y en 1802 lo nombran gobernador de las misiones jesuíticas. Se van para la cosa y toda la prole que tenía ya en ese momento, se van a misiones, y él hace un excelente trabajo en misiones, porque hace un informe de la condición de los sitios guaraníes y de los dominicos que estaban a cargo, y parece ser que ese informe molestó, de alguna manera perjudicó ciertos índices, no lo tomaron en cuenta, y en los diecinueve meses que el pobre Iniers mazupróle con los esclavos, porque podían estar pobres, pero viajaba con los esclavos, estuvo allá, no recibió un sueldo. Él escribía diciendo, por favor, tengo que mantener a mi familia pendiente. Y de eso le pasó a San Martín. 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 Pero en la época, claro, porque tenían un amor por lo que hacían, y además no tenían tentativas niñas. Y en la colonia, como dije antes, era muy común que esto pasara. Bien, regresa de las misiones porque ya no puede soportar la situación. Y cuando está regresando, antes de llegar a Tigre, la mujer tiene su novena hija, que se llama María de los Dolores. ¿No es la novena? La novena. No, ya llegamos nueve. Salimos con cuatro. De la casa de la pesca, ya tenía nueve. ¿Desaquío, por ejemplo? Sí, vivían. ¿Desaquío, por ejemplo? No, él no vivía. ¿Desaquío? No, él no vivía. ¿Desaquío? ¿Desaquío? Viviría de la casa. Por eso te digo de la casa y de la pesca. Viviría de la casa y de la pesca, porque realmente debió ser muy difícil la situación de vivirse. Por otro lado, mulló tanto contra la pobreza que debía ser un experto. ¿Y que vivía de vota al perro? No, ¿está? En la misión. En la misión. En la misión hay mucha pesca, hay mucha casa. ¿Desaquío? Claro, es fácil poder sobrevivir. La cosa es que cuando ella tiene la nena un día 27 de abril de 1805 y el 29 se muere. Uno dice que se murió de parto. No se murió de parto, se murió por una infección, porque ese mismo día entierran a una esclava de ellos y el 4 de mayo se le mueve otra hijita. Así que de los 11 hijos que tenía en día le quedaron 8. 8. Bueno, llega a Buenos Aires, consigue un empleo, que era Sobremonte, para trabajar en la Ensenada de Barra. Y ahí va a ser el momento en que va a llegar la invasión inglesa, la estrella de que tu vida cambió por todo. Pero vamos a meternos un poco en por qué los ingleses nos invaden, antes de hablar de lo que pasó entre él y Anita Perillón. Para poder entender también qué pasaba con Anita Perillón, que es la espía de los ingleses. Yo dije que quizás nos conociéramos a alinear si no lo hubiera sido por la máquina de vapor. La máquina de vapor, ustedes saben, produjo la revolución industrial. La revolución industrial produjo el cambio en la producción. Lo que se hacía manualmente pasó a hacerse a través de una máquina. Y un producto que demandaba X tiempo para que se hagan acabado, se hacía muchísimo más rápido. Y además se necesitaba mucho para hacer esto. Se necesitaba integrado porque realmente la máquina de vapor, por ejemplo, ingresó esto, fue de textil y empleó. Lo que pasa es que antes, por ejemplo, si un comerciante le daba la lana a una familia, de tejedores, la familia le daba, le daba, le daba, le entregaba la pieza de la comerciante, eso demandaba mucho tiempo. Había más producción. Había más producción y al menor tiempo. Esto se pudo dar en Inglaterra porque la máquina de vapor se había diseñado en Inglaterra. Y aparte, porque hubo una serie de condiciones facilitadoras. Por ejemplo, la máquina de vapor usaba como combustible el carbón. Inglaterra se le dio minas de carbón. En Inglaterra había aumentado la población porque se habían controlado los peces, algunas. Y además había cambiado el modo de producción en el campo. La forma de rotular, de sembrar, hacía que las cosechas fueran más abundantes. Y hasta ese momento se había sembrado sin que los campos estuvieran cercados. Se comienzan a poner cercos. Eso hace que los pequeños lavadores que llevaban generaciones labrando determinados terrenos los perdieran y que los que tenían capital los adquirieran. O sea que queda una cantidad de población que tiene que ir a la ciudad a buscar trabajo. Y se va a convertir en la más obrera que va a trabajar en los telares, abajo en los telares, ya dentro de las maquinarias, no están dirigidos por máquinas. Esencialmente hubo dos, la industria textil y la siderúrgica. ¿Por qué? Porque una vez que se produce hay que trasladar la mercancía. Entonces si ustedes piensan, en poco tiempo va a aparecer el cerro carril. Como ellos también tenían mucho hierro, el hierro se usaba para los barcos. Y lo más potable era llevar esa mercancía fuera de Inglaterra. ¿Y dónde? A los puertos de Intramar. ¿Por qué a los puertos de Intramar? Porque Inglaterra se enfrenta en determinado momento contra Napoleón, que se había guiado a España. La flota de Napoleón y de España es vencida por Nelson en Trafalgar. La consecuencia es que Inglaterra queda como señora de los mares, pero que Napoleón le cierra la posibilidad de comerciar con los puertos de Europa. Entonces, sí o sí Inglaterra tenía que poner sus mercaderías, eso que producía en cantidades, en algún lugar. Y los lugares tenían que ser las colonias. Uno piensa, qué mejor que Buenos Aires, que ya tenía toda la tradición de comprarle a los ingleses a través del contrabajo. Ustedes piensen, la metrópoli, cada nación, fuera España, Portugal, Francia, Inglaterra, tenían las colonias, obtenían las materias primas, a muy bajo costo, las llevaban a Europa, en Europa las manufacturaban. Esos productos volvían a América, donde se compraba, a valores altos. Entonces, como había que cuidar los mercados, establecieron el monopolio. Ese monopolio hizo, por ejemplo, que en América las colonias estuvieran asfixiadas y no tuvieran más remedio que comprar mercadería de contrabajo. Sobre todo en la durión de la plata. ¿Por qué? Porque como Lima tenía una preventa, una cédula real que le otorgaba un beneficio, las mercaderías que venían de España pasaban frente al puerto nuestro, daban la vuelta por el techo de Magallanes, cruzaban todo Chile, llegaban hasta el puerto del Callao, desembarcaban, y después a lobo de Mula, venían, como tiradas por los bueyes en las carretas, venían desde Lima hasta Buenos Aires. Cuando una mercancía llegaba, costaba 500 veces lo que lo dijera. Entonces, obviamente, la población porteña estaba obligada a comprar los contrabajos, porque si no, no existía.